Hola, muy buenas a todos y bienvenidos a un nuevo vídeo de Super Mario Odyssey. Yo soy Chequio, por todo aquel crema que no se cae en el día de hoy, vamos a continuar con este grandísimo juego. Estamos de cavernícola transformado, este atuendo me encanta, tío, cómo puede molar tanto. En el capítulo anterior conseguimos todas las energilunas que estáis viendo y nos quedan poquitas ya en este reino. Aquí podéis disfrutar de vistas realmente bonitas, pero el caso es que fijaros lo que he encontrado mirando el paisaje. Bajo un poquito la cámara y allí tenemos una entrada secreta a la que tenemos que ir. Así que vamos allá, porque esa entrada secreta no estaba la primera vez que jugamos. Ahí había una roca y ha aparecido. Vamos con cuidadito, ahí lo tenemos, con estilo y a la fase secreta. Hacernos con más energilunas, ¡vole! ¡Wow, cómo mola esto, eh! Cómo mola, voy a echar primero un vistazo desde una parte elevada, por ejemplo desde aquí. Vale, moneditas para mí, muchas gracias. Y desde aquí voy a observar el mapa. A ver si vemos alguna energiluna. Vale. Pues nada, venga, vamos poco a poco. Y que no se nos deje nada atrás, eh, que ya sabéis que la fase 2D puede tener entradas secretas que no vemos en un primer vistazo. Y tenemos que observarlo todo. ¡Allá vamos, de cavernícola! Uy, madre mía, ya nos han dado, tío. Aquí tengo que esquivarlo. Y ahora eliminará a todos los boombas. ¡Vamos, vamos, vamos! Esquivamos, muy buena, chequio. Esto no me llevará a ningún lado, ¿verdad? No me llevará a ningún lado. No parece, no parece. No parece a simple vista. No sé si luego tendremos que dejarnos caer. ¿Y para arriba? Me llevará a algún lado secreto. ¡Eh! Vale, me voy teletransportando, ¿lo veis? ¿Y qué pasa si salto? ¡Vale, vale, 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 vale! Pues sí, que hay cositas ocultas, pero no por esta parte. ¿Será por la izquierda? No parece, ¿no? ¡Dios, qué mega salto! No, no parece. ¿Verdad? Porque ahí está la tubería. Vale, pues no tenemos nada por aquí. Simplemente tenemos que avanzar. De acuerdo. A la siguiente fase. Salimos del 2D y volvemos al 3D. Moneditas. Y de vuelta al 2D. ¡Wow! Estos cambios. Cuidadito, ¿eh? De nuevo. ¿Arriba pasa algo? No puedo verlo bien. Sí, ahí tenemos algo que hacer, ¿eh? Ahí tenemos algo que hacer. Y tenemos que hacer dos saltos muy rápidos. ¡Perfecto! Vale, tengo una energiluna ahí abajo. Pero aquí va a haber otra oculta, tío. Aquí tiene que haber otra oculta 100%. No lo sé, ¿eh? Familia, no lo sé. Voy a entrar, pero tenemos que volver. Ah, no. Es que esta me trae a esta energiluna. Esa tubería. Mmm. Ascensor del abismo. Y esto imagino que es la salida. Así que voy a entrar por aquí porque yo creo que tenemos que hacer más cosas, ¿eh? Si no, no estaría. Mira, tengo otra energiluna ahí abajo. ¿La veis? Hasta esa tenemos que llegar. ¿Y por dónde llegamos? ¿Por esta parte? ¿O esto me mata? Creo que esto me mata, ¿eh? Creo que va a ser por esta entrada, que no hemos llegado a entrar. Así que voy a tirarme. Ahí lo tenemos. Y en esta fase va a ser por aquí, ¿verdad? Sí, tengo que entrar. Pero necesito a esta tortuguita. Vale. Porque tengo que destruir esa piedra que vemos. De esta forma. Vale. Destruye el bloque. ¡Muy buena tortuguita! Y ahora vamos nosotros. No veo. Vale, la tortuga se ha perdido. Y conseguimos la energiluna. Camino oculto del abismo. Perfecto. Ahora no me tiro porque seguramente caigamos al vacío. Y tenemos que salir por esta de aquí. Ya nos hemos hecho con dos aquí dentro. Y ahora sí que sí tenemos que continuar hasta el final de la pantalla. No creo que haya más de dos. Espero. Vale. Por aquí supongo que puedo ir. Anda, esta era otra forma rápida también de conseguir esta energiluna. Pues nada, salimos. Y ahora vamos a ir a otra tubería que encontré que estaba bastante oculta. A ver si me acuerdo ahora dónde la vi porque sinceramente no lo recuerdo muy bien. Puedo golpear a la gatuna para que me dé corazón. Qué buena es, ¿eh? Qué buena es. Y a ver, estaba por esta parte de aquí. Si no recuerdo mal. Una tubería que creo que me va a llevar a una fase donde podremos conseguir más energilunas. Así que allá vamos. Entramos. Y a ver qué encontramos en esta fase. Oh, hay lodo venenoso. Y chomps cadena. Tiene pinta de que tengo que hacer una carambola, ¿eh? Ahí lo tenemos. Una cadena chompi. Perfecto. ¿Y qué pasa? Se me desbloquea la siguiente fase. Esto es lo que tenemos que ir haciendo. Cadenas de chomp cadena. Sí, se ve que sí, ¿eh? Vale, pillamos al chompi. Apuntamos bien. Tenemos que apuntarle ahí. Un poquito a la derecha. Perfecto, ¿eh? Cómo se nota que de vez en cuando juego al billar, ¿eh? Estas carambolas perfectas. El tema es, no tendré que... Eso no esconderá nada, ese bloque. Voy a intentar destruir el bloque. No, no esconde nada. Digo, igual me esconden ahí una energía y una. No me extrañaría, ¿eh? Vale, pillamos al chompi. Tengo que hacer una triple cadena. Vale, va a ser... Más o menos ahí. No. Ahí no era. Un poquito más al lado. Tengo que darle... Vale. Ahí. A ver si la apunto bien. Tampoco. Un poquito desviada. Un poquito menos, ¿eh? Esta es complicada, esta cadena. Es un poquito difícil. Hay que apuntarle... Como que ahí. Ahí está. Perfecto. Última fase. Pero yo voy a destruir el bloque, tío. No me fío ni un pelo, ¿eh? No me fío ni un pelo de que en ese bloque escondan algo. Vale. Tampoco nada. Pues venga, avanzamos. ¡Oh, energía y luna! Muchas gracias. Ahí lo tenemos. Cadenas de chomp, cadenas. Y ya está. No, no, ya está. No, hay una fase oculta. Una fase extra. Dios. Esta sí que va a ser la complicada, ¿eh? Esta va a ser la complicada. Vale. Apuntamos ahí. Tengo que apuntarle muchísimo a la derecha. Míralo. A la primera. Qué pedazo de cadena, ¿eh? Me ha gustado muchísimo esta fase. Pillamos la energía y luna. Muy buen golpe de chomp, cadenas. Y ahora, pues, tenemos que avanzar... por la tubería. Muy bien. Y ya, como no me faltan muchas energía y lunas, lo que voy a hacer va a ser pedirle pistas al Toad. Y... veamos a ver cuántas nos faltan. Porque tenemos casi todas. Vamos a ver la lista. Tenemos prácticamente todas. Me falta la 18, la 19... Y luego la 21, 22, 23 y 25. Pues no está mal, ¿eh? No está nada mal. Vamos con el pequeñín Toad, que me puedo teletransportar. Y así tardamos menos. Estoy en el aire. Si estoy saltando no me puedo teletransportar, ¿eh? Eso está hecho por si me estoy cayendo al vacío, que no me teletransporte. El juego quiere que si estás en el vacío, mueras. Y ya está. Y luego, pues, ya teletransportas. Vale. A ver. Ahora no encuentro más pistas en este reino. ¡Oh! Entonces hemos conseguido todas las que podemos hacer hasta el momento. Pues mira. No está mal, ¿eh? Todas las de este reino conseguidas. Una vez nos pasemos el juego, las que faltan son las que tendremos que venir a por ellas. Ahora, pues... Ya no tenemos que hacer nada más aquí. Vamos a coger nuestra Odyssey. Y vamos a otro reino. A por más energilunas. Entregamos toda la energía a nuestra nave. Y tenemos 86 energilunas. Y como no, no podemos irnos de este reino sin comprar nuestro dinosaurio. Así que nos gastamos las monedas en este pedazo de tiranosaurio a escala. ¡Qué pasada! Ahí lo tenemos. Y tendremos que conseguir más monedas locales. Porque también mola el trofeo de Triceratops, ¿eh? Mola muchísimo. Vale, me voy a llevar el graffiti. Y ya vendremos a por más monedas locales para decorar nuestra nave. Ahora sí. Ya con nuestro dinosaurio y el dibujito. A ver qué tal queda en la nave. Vámonos al siguiente reino. A por más energilunas. A ver dónde está. ¿Dónde está el dibujito? Mira, ahí lo tenemos. Vamos, el del dinosaurio. ¡Qué pasada! Lo que quiero ver es el... La estatua. Mírala. Encima de Haxi. Es bastante grande, ¿eh? Bastante grande. Pues venga. Vamos a viajar. ¿Quieres viajar a otro reino? ¡Vamos! Y ahora tenemos disponible el reino del lago. Pero como yo quiero llevar el juego al 100%, hasta el momento tenemos todas las energilunas del reino de las arenas. Todas las energilunas del reino de las cataratas, pero nos faltan las del reino sombrero. Así que vamos a hacer las del reino sombrero y ya después empezamos este precioso reino llevando el juego al 100%. Porque como os prometí que haría todas las energilunas, pues ahí está. Os voy a hacer hasta la última. ¡Vamos allá! Y es hora de volar con nuestro atuendo de cavernícola. Ahora en el reino sombrero seguramente nos vendan nuevos atuendos. Así que voy a comprarlo que seguramente molará bastante. Siendo un reino tan elegante como el reino sombrero, tiene que ser ropa elegante. Estoy seguro, ¿eh? Ya lo veremos. Lo mismo no. Lo mismo no me venden ropa al ser el primer reino. Tampoco creo que haya muchas energilunas. No creo que esconda 80 ni 90. Pero bueno, lo que escondan lo conseguiremos. Mientras estamos de camino aprovecharemos para repasar algunas cosas. Consejo de viaje, rodar. Bueno, ya sabemos rodar, así que esto lo podemos pasar. Las técnicas más o menos las manejamos bien. Lo llevamos con un buen control. Y llegamos al reino sombrero. Vale, ya estoy viendo una energiluna ahí bastante alta, ¿eh? Tiene toda la pinta de que para coger esa necesito la rana. Mira, está muy, muy alta, ¿eh? Ahí necesitamos la rana 100%. Hay unos bloques. Vale, y hay otra energiluna. ¡Oh! ¿Cómo llegamos ahí? Mmm, es que hay sombreros que me hacen de plataforma. Pues venga, necesito las ranas, ¿eh? Las ranas van a tener la clave en este reino. Vamos a coger una. Mira, monedas locales. Las recogemos porque, por supuesto, quiero comprar ropa después. Vamos a intentar pillar primero esta energiluna que tenemos aquí cerquita. Con cuidado, necesito llegar de un salto al sombrero. Es que la rana salta mucho, ¿eh? Llega sin problemas. ¡Otro salto legendario! Me la he liado, tío. Vamos a ver si ajustamos un poquito más en el salto. Hay que tener cuidado, ¿eh? Porque el salto de la rana parece que llega mucho, pero hay que apurar los saltos. Vale. Perfecto. Y ahora desde aquí. Cuidadito, chequio. Saltamos. Y a por la... ¡Oh, vale! Que hay un bloque oculto. Pues venga. Con cuidado. Uy, cuidado. Verás tú. Verás tú que la liamos, ¿eh? Verás tú que la liamos. Ahí lo tenemos. ¿Eh? ¿Por qué no la ha pillado? Vale. Ahí está. Nueva energiluna. Saltos de rana sobre la niebla. Madre mía. Cómo se ve todo. De hecho, así puedo ver las energilunas que tenemos disponibles, que solo veo una. Solo veo aquella. Pues venga, ranita no vas a llegar, ¿verdad? No, no va a llegar. Tendiquita y pelota. Pelota, pelota, pelota. Pillamos otra rana. Y vamos a hacer otro salto legendario. Ahí hay un Goomba volador. Oh. Tendremos que hacernos con él, ¿eh? Porque seguramente tengamos que volar. Hay un montón de sombreros entre la niebla. Madre mía la de secretos que va a haber en este mundo, ¿eh? Va a haber un montón de secretos. Como todo está oculto, voy a pillar estas tres moneditas. Allí tengo tres monedas locales más. Las estoy viendo de fondo. Oh, aquí está la tienda, familia. Aquí está la tienda. Pero los atuendos me los van a vender a bastantes más monedas, ¿verdad? A ver qué atuendo hay. Vale, con 15 monedas podemos vestirnos bastante elegante. Con 15 tengo 6. Voy a esperarme, ¿eh? A tener 15 y así me compro el traje entero. Ahí la tenemos, familia. Madre mía. Tenía que salir de la transformación y hacer la técnica. Era un salto bastante complicado, ¿eh? Ranas en la cubierta. Wow. Pero bueno, ahí está. Lo hemos conseguido. Y ahora, pues a ver qué es lo que tenemos que hacer. Me llama bastante la atención todos los Goombas voladores que tenemos por aquí, tío. Así que voy a ver si me hago con alguno. Con este que hemos visto aquí atrás. Vamos a por él. Con cuidado de no caernos. Y a ver qué podemos hacer, tío. Podemos volar. Wow. Vale. Y esta niebla. Qué secreto se esconde. Otra roca de esas que no podemos destruir por el momento. Vale, ahí no tenemos que hacer nada. Aquí tenemos otro Goomba volador. ¿Qué haces tú aquí, colega? Escondes otro sombrero, ¿eh? Monedas para mí. Y vamos a seguir investigando. A ver, ¿habrá algún otro sombrero por aquí? ¿En ese cartel o algo? Parece que no. Esto no es más que un cartel que no me lleva a ningún lado. A ver, vamos a observar todo. Mmm, un Goomba volador. Ahí tiene que haber algo, ¿eh? Ahí tiene que haber algo oculto. El tema es cómo llegamos. Creo que podemos llegar desde esta parte del edificio. Pero claro, es que Goomba no puede subir más alto. Allí veo monedas lilas. Y hay más, tío. Hay un montón. Vale. Hasta aquí. ¡Oh! Fase de maniquí. Vamos a hacerla. Energiruna al fondo. ¿Y qué tengo que hacer? Llegar y ya está. ¡Rápido, rápido! ¡Rápido! Vamos. ¡Perfecto! ¡Sí, señor! ¡Has conseguido una luna! Contrareloj 1 del Reino Sombrero. Ahora vamos a pillar a este Goomba volador. Y con este Goomba podemos ir a la fase que hemos visto escondida. Esta que estaba detrás del edificio. Vamos allá. Porque si hay un Goomba volador, oculta algo seguro. Vamos con cuidado. Mira, ahí lo tenemos. ¿Aquí hay algo? Vale. Fase secreta. Vamos a hacerla. ¡Mmm! ¡Oh! Vale. Necesito coger todas las lunas. Para empezar. Las cojo. Cuidado que no me toque ese lodo tóxico. Porque me instamata. Vale. Pillamos la tercera. Y me quedan dos. Sube, Goombita. Muy bien. Me queda la última. Ahí tengo un agujero. Vale, pero la última la tengo aquí. ¿De acuerdo? Aquí tenemos la primera Energiluna. Y digo primera porque por ahí puedo pasar, ¿eh? Así que seguramente haya una segunda Energiluna. Vuelo sobre las olas venenosas. Voy a entrar por aquí con mucho cuidado de que no me toque. ¡Oh! Cuidado. Sube, sube, sube. Perfecto. Tengo monedas lilas. ¿Y ahora? Vale. Subimos poquito a poco, ¿eh? Algo tiene que haber en la cima. Ahí está. Un poquito más. Y otra Energiluna. ¡Sí, señor! ¡Perfecto! A través de las olas venenosas. Segunda luna. Y ya nos podemos ir de aquí. No parece que haya nada más. Así que nos vamos. ¿O habrá otra fase? ¿O habrá otra fase? No, no parece. Me ponen algún babulador para que me pueda ir. Y a ver. Ahora vamos a ir hasta la parte donde he visto antes las monedas lilas. Porque puede que allí se esconda otro secreto. Así que iremos hasta allí. Vale, aquí no hay nada, ¿no? No, no parece. Y aquí tenemos un sombrero con cuatro monedas. Y un bomba. Pero tampoco parece que haya nada alrededor. ¿Solo monedas? Me parece muy raro que solo haya monedas, ¿eh? ¿Y aquí? Vale, hay un tesoro. Para empezar hay un tesoro. Que lo vamos a coger todo. Y una puerta. Muy bien. Otra fase oculta. Pues venga. Hay que prestar mucha atención. Que ya sabemos que puede esconder varias Energilunas. Ahí tenemos la primera luna. Y estas lunas me recuerdan a lo que eran las estrellas plateadas del Super Mario Galaxy. Que teníamos que coger cinco también para formar la estrella dorada. Pues aquí son cinco lunas para formar una luna, ¿no? O sea, la luna que necesitamos. La Energiluna. Mucho cuidado. Que hay un montón de plataformas. Ahí tengo la segunda. Perfecto. Llegaré. Si llegamos. Y es que en rana, en forma rana, saltamos muchísimo. Uh, eso ha estado al límite. Vale. Ahí tengo la cuarta. Y la última, ¿dónde está? Quiero primero verla. Ahí tengo moneditas. Y la última no la veo. A lo mejor está por abajo. Mírala. Ahí la tenemos escondida. Vale. Quiero llegar hasta esa parte para coger esas monedas. No. Vale. Pues nada. Vamos a pillar otra ranita. Hemos perdido la rana. Más que nada porque primero quiero conseguir estas de aquí. Y las tenemos que conseguir desde esta parte. Muy bien. Otro saltito. Y nos hacemos con todas las monedas. Ya nos da para el atuendo. Y vestir elegantemente. Y ahora, pues, ya no necesito la ranita. Perfecto. Y tengo que entrar por ese hueco. Suéltate, Mario. Muy bien. Ahí tenemos Energiluna. El tema es, ¿habrá una segunda aquí dentro? Nunca se sabe. Así de entrada no veo nada más que pueda conseguir solo monedas. Así que yo creo que no. Ahí puedo conseguir monedas. Ahí arriba monedas. Pero ya está. No veo nada más que esté oculto. Así que cogemos la luna. Y nos vamos. Al final he vuelto aquí dentro porque me parecía muy raro que en una fase secreta solo hubiese una Energiluna. Después de estar viendo tantas fases ocultas en las que siempre encontrábamos dos. Y no me equivocaba, ¿eh, familia? No me equivocaba. Mirad eso. Ahí tenemos otra Energiluna. Vale. Tengo que llegar en forma de rana hasta esa posición. Desde aquí creo que puedo llegar. Dime que llego. Vale. No he llegado por muy poquito. Por muy poquito. Ah, vale. Pero puedo hacerlo desde aquí. Sí, sí podemos saltar. Vale. Pues venga. Tenemos que ascender. Desde aquí no llego. Vamos poco a poco para no liarla. Ahora aquí. Saltamos esto. Tendré que colocarme en esta parte. Vale. Ya lo tenemos. Vamos, ranita. Otra Energiluna. Secreto del estanque de las ranas. Perfecto. ¿Puedo teletransportarme? Pues venga. Vamos, por ejemplo, aquí. Salimos de esta fase secreta. Ya nos hemos hecho con las dos Energilunas de aquí. Y ahora tenemos que seguir buscando más. Voy a comprarme el atuendo. Que ya tengo monedas locales suficientes. Y vamos a vestir elegantemente. Sombrero de copa negro. Quiero comprar. Y por supuesto equipar. Cambiar ahora. Y también... Nuestro traje. Madre mía. Qué percha vamos a tener con Mario, eh. Vamos a verlo. Ahí le tenemos. Dios. Me encanta, eh. Uno de los mejores atuendos hasta el momento. Sin ningún tipo de duda. No tenemos muchos. Pero igualmente, cómo mola Mario así. Hasta Capi, eh. El sombrero, tío. Qué pasada. Me encanta, tío. Vale. Vamos a ver qué más podemos hacer. Los gumbitas. Voy a ascender, yo creo, hasta la torre. No tengo checkpoint en la torre. Sí, tengo checkpoint. No, pero creo que este no era el checkpoint de la torre. ¿Este era en la torre? Sí, era la torre. Vale. En la cima seguro que tenemos que hacer algo. Cien por cien. Cien por cien. Vamos a ascender. Y ya veremos si estamos equivocados o no. Me parecería raro que no tuviese que hacer nada. Mira, un Capitán Toad. ¿Qué pasa, colega? ¿Qué haces aquí solo? He subido aquí porque quería contemplar la luna de cerca. ¡Qué grande es! Ojalá pudiera acercarme más. En fin, por el camino me he encontrado esta Energiluna. ¡Toma, para ti! Como siempre, regalándome Energilunas. Qué tío más majo, eh. Qué tío más majo el Capitán Toad. Buenas tardes, Capitán Toad. Y ahora, desde estas vistas, podemos apreciar todo. Hay un montón de luces. Voy a ver si hay alguna apagada porque no me parecería extraño. O alguna que brille más de lo normal. No parece, ¿no? No parece. Vale. Y desde aquí podemos contemplar estas pedazos de vistas. Que veo algunas monedas locales que me he dejado por algunos sitios. Pero no veo más Energilunas. Así que creo que va siendo hora de comprar unas cuantas pistas. Así que vamos allá. A gastarnos la pasta. Y tenemos que ir a la Odyssey. Porque el Toad que nos da las pistas, pues siempre está al lado de nuestra nave. Tampoco sé si habremos conseguido todas. No, creo. Seguramente nos falte alguna. Pero no creo que me falten muchas, eh. A ver. ¿No encuentras más Energilunas? 50 monedas por pista. Y vamos a comprar. A ver cuántas me da. Vale. Ya tenemos la primera pista. Seguimos comprando. ¿Vale? Por lo menos me quedan dos. ¿Dónde tenemos esa? Mmm. Esa estaba en la torre, ¿no? ¿Dónde hemos estado? ¿Otra más? Hay bastantes. Esa también está en la torre. Creo que en la misma posición. Así que va a ser una entrada secreta. Y ya está. Pues no. No me faltaban muchas. Solo tres. Una de esas tres Energilunas es obviamente la de la tienda. Que no la hemos comprado. Hay que recordar que en todas las tiendas que encontremos nos dan una luna. Así que una por reino está en la tienda de cada reino. Ahí la tenemos. 100 monedas. Por suerte tenemos 1.800. Ahora ya 1.700. Y nos faltan solo las dos Energilunas. Que tienen que estar juntas, ¿eh? En una misma fase secreta. Que están en esta parte de aquí. Vamos a buscar la entrada secreta. Y ahí están las dos, ¿eh? Ahí están las dos que nos faltan. Vale. Yo creo que va a estar por aquí, tío. Por aquí tiene que estar en algún lado. Míralo. Ahí tenemos la fase secreta. Muy buena, familia. Muy buena. Vamos a por las dos que nos faltan. A ver qué tenemos que hacer. ¡Oh! Tesoro. Bien, bien, bien. Las monedas nos vienen muy bien. Tecnicita. Y cogemos todas las moneditas. Allá vamos. Plataformas, ¿eh? A más no poder. ¡Wow! Hay que tener mucho cuidado para no caernos. Por suerte, las plataformas se me suelen dar bastante bien. Así que espero no caerme. O al menos no necesitar muchos intentos. Alguna vez seguramente sí que caigamos. Pero bueno, voy a intentar que no. Y vamos poco a poco, ¿eh? Vale. Nos transformamos. Rápido. Buena, buena, buena. Primera fase completada. A ver qué observemos. Tenemos sombreros ahí. Voy a arriesgarme, ¿eh? Voy a arriesgarme porque quiero cogerlo. Venga. Así luego no me toca volver a por ellas. Y ahora vuelvo aquí. ¡Uy! ¡Qué cerquita hemos estado, eh! ¡Qué cerquita hemos estado! Pero nos vamos con el premio. Vale. Tengo que ascender. Siguiente fase. Hay que tener mucho cuidado. A la mínima podemos caernos, ¿eh? Vale. Subimos por aquí. Técnicita. Llegamos hasta la plataforma que no se mueve. Y ahora vamos a intentar ascender. Cuidado porque... ¡Uh! Vale. Me engancho. ¡No! ¡Ah! Hemos caído. Vamos a volverlo a intentar, familia. Allá vamos, familia. A ver si ahora conseguimos hacerlo bien. Hay que tener cuidado con la zona elevada. Porque es la zona complicadilla. De esta fase. Vale. Buena, chiquio. Allá vamos. Uno, dos. Transformamos. Y ahora tenemos que ir por la zona elevada. Vale. Esta zona es la que tenemos que tener cuidado. Bien. Aquí técnica. Y ahora rápido. Buena. Buena. Vale. Lo tenemos, ¿eh? Esperamos. Técnica. Muy bien, muy bien. Aquí tenemos la energía y luna. Y no hay nada más, ¿no? Pero esto, pues... Ahí lo tenemos. Energiluna conseguida. Pero teníamos dos energilunas aquí. Nos marcaba dos energilunas. Así que tenemos otra. ¿Esto me saca? Voy a comprobar si esto me saca. Porque si me saca, necesitamos pasar por otro sitio, ¿eh? Sí. Nos hemos dejado una energiluna ahí dentro. Pues si no está por el cable eléctrico, solo nos queda una forma de encontrarla. Y es que esté entre los bloques, porque no puede haber otra opción. Vale. Lo estoy viendo. Lo estoy viendo. Fijaros en el palo naranja. ¿Puedo poner la cámara? Sí puedo poner la cámara, ¿verdad? Mira. Vale. Esto se ha detenido. Se ha detenido. ¿Puedo acercarlo como era para acercarlo? A ver. Mover, girar, sacar foto. Acercar. Fijaros. Eh. Sube más, sube más. No sube. ¿Por qué no sube? No va a subir, familia. ¿En serio no va a subir? No os lo puedo enseñar. Vale. ¿Veis ahí arriba justo dónde está la cámara? Un poquito arriba. ¿Veis que hay un hueco en un bloque? Ahí es donde se esconde la energiluna. Vamos a por ella. Vamos a por ella. Ya decía yo. Digo, qué raro que en el cable eléctrico no me lleva a ninguna fase. A la que pueda avanzar. Digo, pues entonces tiene que estar en los bloques. Y sí. En el bloque tenemos la energiluna que nos falta en este reino. Y está en esta zona elevada. Vale. Es en el pilar naranja. En ese pilar naranja. Ascendemos. Bendiquita. Y ahora se esconde aquí. Mírala. Ahí la tenemos familia. Muy buena. Tesoro oculto entre los bloques móviles. Nos teletransportamos a la nave. Y tenemos que entregar toda la energía a nuestra odyssey. Y tenemos el reino completo. Ya las lunas que nos faltan tenemos que hacerlas después de pasarnos el juego. Todo conseguido. Entregamos la energía. Y a ver cuántas lunas tenemos. 97. Son todas las que podemos conseguir por ahora. Ya con 97 lunas en nuestro poder. Tenemos que avanzar al reino del lago. Que tiene una pinta. Tiene una pinta increíble. Reino del lago. Vamos a llegar hasta el reino. Y dejaremos este vídeo por aquí. Pero por lo menos quiero hacer el viaje. Y así vemos qué tal pinta. Porque lo vamos a empezar fuerte en el siguiente vídeo. A ver cuántas lunas conseguimos. Habrá un montón de desafíos nuevos. Y tendremos que emplearnos a fondo. Y ya no solo desafíos nuevos. Sino que encima. Ahí ya empieza continuando la historia. Por lo que muy probablemente nos enfrentemos a jefes. Y eso siempre está bien. Nuevos jefes. Nuevos combates legendarios. Entramos en el reino del lago. Qué pintaza tiene este nivel. Lago Kutur. Wow. Qué bonito. Hay como sirenas. Qué bien lo vamos a pasar en este reino. Míralo. Brodals sobre el lago. Ahí se viene el siguiente combate contra los Brodals. Ya hemos derrotado a dos de los cuatro. ¿Quién será el siguiente? Estoy deseando comprobarlo. Pero bueno familia. Dejaremos este vídeo por aquí. Espero que os haya gustado muchísimo. Yo me lo he pasado muy bien. Tenemos 97 energilunas. Que no están nada mal. Cerquita de las 100. Y en el siguiente vídeo. Empezaremos con este grandísimo reino. Hasta que lo completemos al 100%. Ya sabéis. Toda la serie la tendréis en mi canal al 100%. Dejad un buen me gusta para apoyar Super Mario Odyssey. Y si ha sido la primera vez que has visto un vídeo mío. Suscríbete al canal. Y únete a esta gran familia. Yo como siempre Chequio. Me despido. Y hasta el próximo vídeo. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!